A todas ellas, una nueva canción de Jaime Morey. Una canción cuyo título es Mis manos. Todo ha terminado, no tienes que llorar por nadie. Deja en el pasado tus lágrimas de amor. En aquel momento, tan solo eras una niña. Ahora me arrepiento y vuelvo junto a ti. Con mis manos cerraré tu herida. Con mis manos yo te cuidaré. Con mis manos te daré la vida. Con mis manos te acariciaré. Ya no soy el mismo. Y siento que algo ha cambiado. Ahora he comprendido. Y quiero tu perdón. Con mis manos cerraré tu herida. Con mis manos yo te cuidaré. Con mis manos te daré la vida. Con mis manos te daré la vida. Con mis manos te daré la vida. Con mis manos yo te cuidaré. Con mis manos te acariciaré. Con mis manos te daré la vida. Con mis manos te daré la vida. con mis manos 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 y con las manos de Jaime Morey y termina...